Dice así, comenzando del verso 7, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Verso 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Entonces, este mensaje es especialmente dedicado al liderazgo cristiano. Mi propósito no es solamente entregarles el mensaje a los líderes de la Iglesia del Cuerpo de Cristo. No digo las iglesias del Cuerpo de Cristo, porque para empezar, hablando de lo que es la Iglesia cristiana, la Iglesia de Cristo, no hay muchas iglesias, solamente es una. Por eso cuando me refiero a la Iglesia del Cuerpo de Cristo, me refiero a la Iglesia del Cuerpo de Cristo en general, donde quiera que se encuentre. Pero les digo, no es el propósito dar este mensaje solamente a los que pertenecemos a la Iglesia del Cuerpo de Cristo como organización terrenal. Porque tampoco puedo invitar a otras personas a que atiendan a este mensaje, porque ahí tendría que ser voluntario. Y le doy gracias a Dios por los líderes que se han sumado el día de hoy. Es un buen grupo de hermanos, ya con tiempo les voy a estar saludando también. Pero yo quisiera tratar de centrarme lo más posible en este tema. Para comenzar, el título del mensaje, ¿cómo le titulé al mensaje? Le titulé, desenfreno sexual, una de las señales del fin. Yo quisiera, hermano, hermana, porque hay líderes que me están mirando y me están escuchando. Y digo, hermano y hermana, porque hay muchos líderes que en estos momentos están pendientes de este mensaje. Y están sus esposas con ellos. Y aquí es donde yo quisiera que también la esposa abriera sus ojos a la palabra de Dios y abriera sus oídos a lo que se va a estar diciendo. Para que esté consciente y para que si su esposo se entrega completamente a la obra del Señor, no le ponga peros, no le estorbe, porque ya no hay tiempo que perder. Y además, no hay nada que nos convenga más que entregarnos completamente a la obra de Dios. Dios, lamentablemente, la gran mayoría de cristianos, estoy hablando del 98, 99%, casi un total, unos cuantos por ahí. Casi el 99% de los cristianos, en general, estamos constantemente poniéndole peros a Dios. Es decir, ya creímos en Cristo, ya nos gozamos con el perdón de nuestros pecados, ya sentimos su presencia, de pronto hasta sentimos servirle al Señor. Pero a veces le estamos sirviendo como nosotros queremos. Es decir, no nos entregamos completamente. No somos sinceros con el Señor y no le decimos Señor, aquí estoy, para lo que tú quieras, para donde tú quieras. Entonces, haya comida o no haya, haya un techo o no haya un techo. Entonces, mi hermano, mi hermana, debemos tomar en cuenta las palabras de nuestro Señor Jesús cuando dijo, ¿De qué le sirve al hombre que granjeare todo el mundo o que ganare todo el mundo y perdiere su alma? En otras palabras, ¿De qué nos sirve a nosotros, de alguna manera, satisfacernos a nosotros mismos? O no entregarnos para no vernos en dificultades, si a la hora de la hora, lo vamos a perder todo. Y además, la vida que tenemos, la vamos a vivir en un instante. Hoy somos jóvenes, mañana somos viejos. Hoy estamos fuertes, mañana ya estamos débiles. Ya necesitamos quien nos ayude. Por eso no hay cosa más gloriosa que decirle a Dios cuando Dios nos habla, Amén, Señor. Como dijera Isaías allá en Isaías capítulo 6, Eme aquí, Señor, envíame a mí. Hermanos, hermanas, como le digo, voy a ir directamente al asunto. En esta madrugada, como siempre, estaba meditando en la palabra del Señor. Y de pronto el Señor me mostró que leyera el libro de Judas. Y me trajo a esta escritura que le he leído en este día. Y cuando comencé a leer, créame, hermano, tenía encendida la televisión en la cocina, porque estamos checando que no se congele la imagen, que no se pare la televisión. Y le he dicho a mi esposa, cuando yo esté estudiando, voy a estar con la televisión encendida en la cocina, yo estudio en la sala, para que así me pueda dar cuenta si de pronto se para y ya te llamo, para que la eches a caminar, porque ella es la que se encarga de eso. Y en esta madrugada, el Señor me estaba diciendo, lee Judas, que ahí está el mensaje para hoy. Y hermanos, estaba leyendo Judas, y de pronto se me venía una escritura a la mente, que venía a respaldar lo que yo estaba leyendo. Y hermanos, me quedé sorprendido, porque pensando en la escritura, que podía respaldar lo que Dios me estaba dando. Y yo mismo, en el mensaje que estaba dando, en la televisión, ya era tarde, eran las cinco de la mañana, y empiezo a escuchar, y empiezo a escuchar exactamente la escritura, con el versículo, y yo mismo empecé a leerlo allá, y me quedé asombrado. Le digo, Señor, no cabe duda, que quieres que demos este mensaje. Una vez más, quiero que ponga atención a la palabra de Dios. Le voy a leer nuevamente la Sagrada Escritura, lo que le acabo de leer hace un ratito. Le voy a pedir, hermano, hermana, que ponga atención a la palabra de Dios. Esta es una emergencia de parte de Dios. Esto es algo muy serio. Esta es una llamada de alerta para aquellos que sentimos una responsabilidad para trabajar con el Señor. Yo no quiero decirle si es un diácono, si es un ministro, si es un pastor, un evangelista, simplemente todo aquel que siente responsabilidad por la obra de Dios. Porque de los que me están escuchando y me están mirando en estos momentos, hay bastantes hermanos y hermanas que no son reconocidos como ministros en la iglesia, como diáconos o diaconisas en la iglesia. Pero déjeme decirle que cualquiera de esos hermanos o hermanas, tan solamente sacándole copias a este mensaje y repartiéndolo por todos lados, harán más trabajo que cualquier predicador en una iglesia. Así es que yo creo que es un llamado en general para todos los que estamos el día de hoy. Una vez más, le recuerdo el título del mensaje. Al mensaje le he titulado Desenfreno sexual Una de las señales del fin. Y yo quiero que ponga atención, mi hermano, mi hermana. Estamos viviendo un tiempo muy acelerado. En otras palabras, haga de cuenta que usted tira desde la cumbre de una colina una roca y esa roca comienza a ir cuesta abajo y ya no hay quien la pare y cada vez se oye el ruido más fuerte y lo que se atraviesa en su camino lo va rompiendo hasta estrellarse en el fondo. Pues déjeme decirle que el hombre ha sido envuelto en la maldad y la maldad va como algo que va en cuesta abajo y que va llevándose en su camino todo lo que encuentra. Así es que estamos en una situación semejante. ¿Por qué razón, hermano Rodríguez? Porque en estos últimos años para mí que del año 2000 para acá esto se aceleró tremendamente. Había en mi mente una pregunta cuando empezó a pasar de el año 2000 y yo decía cuando yo era un niño escuchaba a la gente anciana de mi pueblo decir este mundo se va a acabar por fuego y decían este mundo a 2000 no ha de llegar pero si llegara a 2000 de 2000 no ha de pasar y siempre traía aquello en mi mente nadie va a negar que cuando se estaba acercando el año 2000 había una tremenda inquietud en toda la humanidad allá dentro del corazón había tanta inquietud que se hizo sentir en los mismos líderes cristianos y había muchos líderes cristianos ya acercándose el 2000 temerosos asustados unos corrieron para un lado y otros y otros para otro entonces todos estamos conscientes que hubo un tremendo desequilibrio en el mundo y que había una inquietud la verdad que se sentía el temor allá adentro pasó el año 2000 y entramos a la década del 2000 2001 2002 2003 y parece que ya todo mundo dijo no pasó nada no hay problema pero yo siento que por ahí del año 2000 para acá todo empezó a entrar en un terrible desorden y una de las cosas que nosotros si no lo oímos mucho podemos acudir a los periódicos a las noticias hoy tenemos la ventaja de meternos a internet y buscar las noticias de lo que pasó el 95 el 98 el 2000 el 2005 y ahí vamos a descubrir muchas cosas pero en esta oportunidad vamos a descubrir acerca de el desenfreno sexual en estos días hermano hermana parece que estamos con una carga sobre nosotros que no nos deja libertad para ver con claridad lo que está sucediendo parece que hubiera una niebla que no le deja al hombre ver con claridad lo que está sucediendo pero déjeme decirle del 2000 para acá empezó la noticia de que los homosexuales las lesbianas salían del closet es decir se daban a conocer admitían que tenían aquella tendencia y quiero en estos momentos aclarar no tengo nada en contra de ninguna persona no importa la orientación sexual que tenga porque muchas veces los cristianos nos tomamos las cosas muy a pecho es decir nos tomamos la responsabilidad de Dios como nuestra y eso no debe de ser hay tantos líderes hombres o mujeres que se escandalizan por cada situación que está viviendo una persona y critican y juzgan y condenan directamente a las personas no debe de ser por ahí posiblemente alguien diga hermano Rodríguez que le pasa a usted ahora váyame siguiendo vaya escuchando vaya poniendo atención y va a entender por qué le digo estas cosas solamente quiero que ponga atención aquí el mensaje del día de hoy es para los verdaderos líderes cristianos con el propósito de que el líder cristiano el que verdaderamente es seguidor de Cristo Jesús abra sus ojos sepa lo que está sucediendo en estos días que se dé cuenta en qué kilómetro del camino de Dios estamos voy a tratar de irle hablando con más claridad en cada mensaje este mensaje es para el líder cristiano el verdadero líder cristiano para que por las cosas que están sucediendo en el mundo y por lo que dice la palabra de Dios y porque ese líder o esa mujer que tiene llamamiento a servir en la obra del Señor fíjese bien que por lo que Dios ha hecho en esas personas y les ha dado esa libertad se den cuenta con claridad que es lo que está sucediendo en el mundo el mensaje en este día tiene relación con el desenfreno sexual y el tema de hoy es el desenfreno sexual una de las señales del fin aquí hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta una de ellas es el ambiente lo que se está moviendo en el mundo de unos pocos años para acá le hablo apenas del 2010 para acá empezaron en las películas en las novelas me refiero a México por ejemplo a incluir escenas de mujeres que practican el lesbianismo o de hombres que practican el homosexualismo antes no se incluían estas escenas últimamente se han incluido pero cada día es más si usted no ve las noticias si usted no lee las noticias porque hay muchos cristianos fanáticos que dicen no yo no veo noticias porque me entretengo no yo yo no veo este la televisión porque es del diablo y están tan puritanos tan fanáticos decía mi madre tan mojigatos que aún están en ignorancia de lo que está sucediendo en estos días abra sus ojos lea el periódico vea las noticias dése cuenta si usted tiene televisión dése cuenta que ya no puede uno tener a los hijos viendo ni siquiera los comerciales porque por todo lo que se está viendo aún en los mismos comerciales de la televisión hay muchos cristianos que no tienen ni televisión hay muchos cristianos que les han prohibido a sus hijos que vean la televisión no la ven pero están ansiosos de verla no la ven en su casa pero cuando visitan al compañerito de la escuela allá la ven no la ven en su casa pero cuando pasan por ahí por el centro ahí se quedan mirando y se beben todo lo que están viendo ahí no es asunto de decirles no vea la televisión es asunto de sentarlos pero antes nosotros saber cómo está el mundo y explicarles a ellos la condición del mundo y por qué entonces le voy a leer una vez más esta escritura posiblemente hay hermanos que digan hermano rodríguez pues por dónde va qué quiere decirnos póngame mucha atención a lo que le estoy diciendo yo soy el que estoy hablando ustedes el que está escuchando y yo siento que soy el que debo de tener más cuidado para no confundirlo pero yo siento tranquilidad sé lo que le estoy diciendo y yo espero que usted me esté entendiendo le voy a leer una vez más la palabra de dios judas capítulo uno vamos a leer versículos tres y cuatro pero ahora le voy a leer ese encabezado en letras negras que está antes de empezar el verso tres porque en la biblia reina valera que yo tengo hay un encabezado en letras negras como para darnos una idea de lo que vamos a estar aprendiendo a continuación y dice ahí falsas doctrinas y falsos maestros antes de adentrarme aquí ya con ese letrero ahí que podemos ver antes de empezar a leer el verso tres ya con eso nosotros podemos darnos una idea de que a continuación vamos a estar descubriendo falsos maestros y esos falsos maestros están dentro de la iglesia y falsas doctrinas o falsas enseñanzas que se van a estar implantando se van a estar supuestamente revelando a la iglesia y va a haber muchísima gente que va a ser contaminada fíjese bien lo que le digo por esa suciedad estoy hablando de líderes que dice la palabra de Dios que vendrían a meterse encubiertamente en la iglesia y vendrían con una filosofía con una enseñanza propia personal y que con eso fíjese bien con eso que traen cautivarían la mente de mucha parte de la iglesia entonces estamos hablando del pecado fíjese bien del desenfreno sexual yo estoy hablando de parte de Dios porque el mundo lo ve muy normal todos todos esos actores y actrices de telenovelas todos esos actores y actrices de películas están sirviendo de instrumentos de Satanás para llevar a las multitudes a la perversión y después a la perdición ¿por qué razón? porque están en estos momentos las cadenas de televisión peleándose entre ellas buscando sacar el mejor resultado buscando atraer más la atención de la gente y usted ve a hombres y mujeres interpretando papeles de un año a otro de hombres que enamoran a la esposa de un hombre casado y la convencen y la hacen suya hombres y mujeres que viven en una infidelidad constante y usted los mira en la vida real separándose a cada rato de sus esposas o de sus esposos por la infidelidad porque ellos están viviendo de esa manera posiblemente usted me diga hermano rodríguez pero y que tiene que ver el mundo el asunto es que la palabra de dios nos está alertando que esa epidemia estaría manifestándose dentro de la iglesia mire lo que dice aquí la palabra de dios judas capítulo 1 versículos 3 y 4 amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos verso 4 porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro dios y niegan a dios el único soberano y a nuestro señor jesucristo verso 7 Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno verso 8 no obstante de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores hermanos hermanas líderes de la iglesia cristiana los que en verdad desean vivir la verdadera doctrina y enseñar la verdadera doctrina porque déjeme decirle si no buscamos vivir la verdadera doctrina y enseñar la verdadera doctrina preparémonos entonces para ser desechados de parte de Dios para no irnos con Cristo cuando el venga a recoger a la iglesia una vez más les digo la situación para los que estemos acá para cuando Cristo venga va a ser seria es un tiempo muy difícil para todos es un tiempo muy difícil para nuestros hijos hablando del tema que nos tiene hoy ocupados el desenfreno sexual es un tiempo difícil para nuestros hijos es un tiempo muy difícil para los que predicamos la palabra de Dios yo constantemente recibo peticiones de amistad es decir por medio de Facebook me mandan a mí que les dé la libertad de escribirme y pues yo estoy siempre predicando por donde quiera y yo creo que son hermanos son hermanas que me escriben y años atrás solamente les decía amén sí como no bienvenido y me salía cada persona ofreciéndome relaciones sexuales dispuestas a acudir a donde yo estuviera después me di cuenta que esas personas le ganan a usted de cualquier manera simplemente con el hecho que usted les conteste a la manera como le están poniendo la carnada si al rato usted no cae en sus redes por lo que le ofrecen si lo van a chantajear por las cosas que usted les dijo y si no lo van a divulgar entonces la situación está seria por todos lados pero yo quisiera que usted pusiera atención en esto y vamos a ir directamente porque ya no hay tiempo quiero que ponga atención aquí en lo que dice la palabra de Dios en Judas capítulo 1 versículo 3 vea lo que Judas está buscando hacer Judas está buscando en esta carta en este escrito darle una enseñanza de crecimiento espiritual a la iglesia lo más normal un hombre lleno de Dios un hombre que desea cumplir con la voluntad de Dios un hombre el cual escribe una carta influenciado por el Espíritu Santo para darle una enseñanza a la iglesia para que crezca sana y fuerte espiritualmente eso lo vamos a ver en el versículo 3 y lo vamos a ver en unas cuantas palabras nada más ponga atención dice así Judas capítulo 1 versículo 3 amados le escribe a la iglesia por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación ahí me detengo Judas lo que está diciendo hermanos soy un siervo del señor como siervo del señor como hermano mayor de ustedes como responsable de la iglesia de Cristo sentí la libertad y sentí el deseo de compartirles una enseñanza para que crezcan espiritualmente eso es lo que dice hasta donde le leí y se lo voy a leer una vez más amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación ahí me detengo hasta ahí lo que está diciendo Judas sentí el deseo de escribirles algo alguna enseñanza que les ayude a crecer espiritualmente pero leamos lo que dice en la siguiente parte me ha sido necesario escribiros exhortando a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos este hombre este siervo de Cristo tenía buena relación espiritual y en que descubre hermano Rodríguez que tenía buena relación espiritual porque cualquier líder cristiano en estos días puede tener el deseo de dar un estudio al pueblo de Dios para que se edifique espiritualmente y puede pasarse dos años dando estudios para que se edifiquen espiritualmente y nunca se siente interrumpido por el Espíritu Santo en una emergencia como la que tenemos hoy ustedes y yo y aquí vemos que el apóstol Judas trata con la iglesia y les dice mi deseo era darles un estudio para que tuvieran crecimiento espiritual pero podría decirnos pero cuando yo tenía ese deseo y estaba a punto de llevarlo a cabo dándoles un estudio de crecimiento espiritual el Espíritu Santo me tomó como en una emergencia y me dice que no les dé un estudio de crecimiento espiritual sino que los exhorte sino que les llame la atención sino que les levante el ánimo que los despierte pero para que se abalancen a una batalla de muerte es decir una batalla donde de dos que luchan solamente uno se queda en pie una batalla hermanos de emergencia una batalla donde de pronto de sorpresa cae el enemigo y ya no te da más opción que defenderte y llenarte de ánimo y acabar con el enemigo mira lo que dice aquí una vez más voy a leer las dos porciones juntas amados le habla la iglesia por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación quería escribirles enseñarles algo que tenga que ver con nuestra salvación con nuestro crecimiento me ha sido necesario como diciendo tuve que dejar a un lado el mensaje de crecimiento espiritual porque me cayó un mensaje emergente me cayó un mensaje urgente de parte de Dios y dice me ha sido necesario escribiros exhortando llamándoles la tensión que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos en el apóstol judas está diciendo podríamos pasarnos un buen tiempo con estudios de crecimiento espiritual pero de que sirve que estemos con estudios de crecimiento espiritual cuando tenemos al enemigo dentro del pueblo destruyendo ya dentro del pueblo y mira lo que dice en el verso 4 porque algunos hombres han entrado encubiertamente han entrado encubiertamente se han introducido con engaños con mentiras como diciendo no entraron por la puerta de enfrente entraron por la puerta del lado entraron por la puerta de atrás cuando menos acordamos ya estaban dentro estamos hablando por la palabra de dios del enemigo que está destruyendo ya dentro de la iglesia que en algún momento se introdujo y alguien pueda decir hermano rodríguez pero que tiene que ver esto que está leyendo con el título del mensaje y lo que usted en estos momentos considera que es una preocupación vamos a ir directamente al asunto y no estoy como le digo criticando a nadie ni juzgando a nadie mucho menos condenando a nadie pero le voy a exponer una realidad en los últimos 30 años de 30 años a esta fecha cuántas ocasiones ha escuchado usted o ha visto las noticias en el periódico de que sacerdotes católicos violaron niños solo le hablo de 30 años para acá ha sido como dijéramos los mexicanos una destapadera de casos se han descubierto tantos casos que ya ahorita ya se perdió la cuenta hombres que están hablando casi de mi edad y llorando dicen que no les han hecho justicia que de niños los violaron y declaran y relatan y detallan como fue que los violaron y usted los ve hombres ya de mi edad hombres viejos y llorando como niños porque los dañaron desde su niñez y hay muchas cosas que no se han descubierto o muchos casos de lo mismo que no se han descubierto ahora yo quiero aquí que ponga usted atención y no me asusto y no me escandalizo la biblia dice el que crea estar firme mire y no se vaya a caer pero no porque eso diga la palabra de dios nos vamos a callar la boca y no vamos a poner aquello como ejemplo para que no vayamos a caer en el mismo pecado pero yo le aseguro que en estos momentos son miles y miles y miles de sacerdotes católicos que han violado a niños abra los ojos yo digo una cosa si un sacerdote de pronto se acostara con una mujer soltera de su edad cualquiera diría fue la necesidad del sacerdote fue la juventud a poco no tenía vocación para el sacerdocio y de pronto conoció a una mujer soltera y se enamoró y traicionó su fe y lo veríamos como una falla de un hombre que se engañó cuando eligió ser sacerdote si de pronto un sacerdote se acostara con cualquier mujer y la mujer fuera casada y fuera de su edad cualquiera diría pues el hombre sintió el deseo de la carne no lo pudo contener y la mujer también lo sintió y terminaron acostándose el uno con el otro y le falló a Dios o le fallaron ambos a Dios y le fallaron al esposo pero todavía el sacerdote y la mujer son dos personas adultas y todavía vamos al tercer caso que de pronto un sacerdote con esa relación que uno tiene como líder con esa confianza que le dan los padres a las jóvenes de acercarse a los líderes que el sacerdote se hubiera acercado a una joven de 18 20 25 años y de pronto hubieran caído en la tentación y la joven queda embarazada todavía diríamos ya la jovencita sabía lo que estaba haciendo el hombre no debería de haberlo hecho pero todavía los ve uno que están en un nivel donde los dos son responsables pero aquí va el punto ¿por qué violar niños ¿por qué ni siquiera violar niñas sino varoncitos ¿por qué póngase a pensar hermano solamente le digo y vamos a hablar claro si la iglesia católica se considera iglesia de Dios del Dios de la Biblia que conocemos y si eso está sucediendo dentro de la iglesia católica y lo sabe el Papa y lo saben los ministros que están más arriba de todos los demás sacerdotes y muchas veces lo están ocultando y muchas veces no hacen justicia hasta defienden piensen una cosa ¿qué es lo que sucedió en Sodoma? y yo quiero que ponga aquí atención en lo que dice la palabra de Dios Judas capítulo 1 versículos 7 y 8 en Judas capítulo 1 versículo 4 dice así porque porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo aquí está hablando la palabra de Dios de hombres a los cuales se les tiene confianza porque están presentando a Dios y están buscando llevar a la gente a Dios pero la palabra de Dios nos dice que son hombres que entraron encubiertamente con máscara engañando y dice estos hombres ya habían estado destinados para esta condenación porque porque eran hombres que llegaron a comportarse como los impíos hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo ahora mi hermano mi hermana líder del Señor líder de la iglesia del cuerpo de Cristo abra sus ojos puede ser que ya no tenga tiempo de ir a donde están ustedes en estos momentos hay líderes que me están mirando y me están escuchando en Guatemala en estos momentos hay líderes que me están escuchando en varias partes de México en estos momentos hay líderes que me están escuchando acá en Estados Unidos en Texas en California en estos momentos hay líderes que me están mirando y me están escuchando en El Salvador en Honduras ponga mi atención es posible que ya no pueda ir hablarles a darles estos temas personalmente pero abra sus ojos a la palabra de Dios hace dos mil años cuando el apóstol Judas estaba a punto de darle a la iglesia un mensaje de crecimiento espiritual el Espíritu Santo tomó control de su vida y le dijo no hay tiempo de darles un estudio de crecimiento déjeme decirle para que no vaya a pensar usted que ya no hay que dar estudios de crecimiento entre todos los líderes cristianos va a haber quienes están para dar estudios de crecimiento pero tiene que haber un grupo de líderes que están allá arriba en la torre que están alertas que están vigilando que están por la noche delante de Dios a ver qué es lo que Dios tiene para el pueblo ahí es a donde voy parece que en estos últimos días no hay tantos guardias en la torre y que la mayoría está envolviéndose solo en dar estudios de crecimiento espiritual porque no se oye mucho de alertas como estas que Dios nos da a través del apóstol Judas mire lo que dice aquí amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortando a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos la gran mayoría de líderes cristianos en estos días están muy tranquilos como si nada de peligro hubiera dentro de la iglesia no será que hay más peligro hoy que antes el apóstol Judas hace dos mil años se horrorizó de ver lo que estaba sucediendo y en aquel tiempo hace dos mil años atrás se pudiera haber visto como una pequeña columna de humo como un hilito de humo nada más hoy estamos ante un terrible incendio ojalá que me entienda y en estos días es cuando menos se está alertando al pueblo de lo que está sucediendo miren lo que dice la palabra de Dios en el verso 4 Judas capítulo 1 versículo 4 porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para la condenación Dios está mirando el corazón de cada uno de nosotros y no cree usted hermano hermana que en estos momentos si Dios nos está mirando a todos los líderes cristianos no cree usted que ya Dios tiene a unos destinados a la condenación pero porque hermano Rodríguez porque esos personajes se descuidaron en un determinado momento se descuidaron espiritualmente Dios Dios estuvo llamando la atención se sentían mal de estar haciendo algo que no agradaba a Dios pero seguían seguían y seguían hasta que cansaron a Dios y Dios ya los dejó solamente para que sean condenados pero Dios nos alerta a los líderes que queremos realmente hacer su voluntad a que abramos los ojos que nos demos cuenta que esos líderes que se meten en cubiertos que se meten con máscara que se meten con mentiras van a estar destruyendo el cuerpo de Cristo desde dentro por eso dice el apóstol Judas no hay tiempo al menos de mi parte dice él yo soy un guardia en la torre y de mí no esperen un mensaje de crecimiento espiritual de mí esperen una llamada a la batalla a la guerra contra un enemigo que tenemos dentro de la iglesia mire lo que dice el versículo 7 haciendo referencia a esos personajes diabólicos que están dentro de la iglesia dice así Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas porque acuérdese que no fueron solamente Sodoma y Gomorra fueron varias ciudades una de ellas Dios le permitió que se salvara porque fue donde Lot quiso huir y refugiarse pero fueron varias ciudades y dice la palabra de Dios Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas habiendo fornicado y note lo que dice ahí e ido en pos de vicios contra naturaleza vicios contra naturaleza vicios de lo que no se debe de hacer y dice ahí fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno en otras palabras los habitantes de esas ciudades tomaron un viaje sin transbordo tomaron un viaje directo un viaje donde no podían escaparse directos al lago de fuego y dice aquí Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza fueron puestas por ejemplo y dice sufriendo el castigo del fuego eterno ahora quiero que ponga atención en el verso 8 no obstante de la misma manera también estos soñadores es decir esos falsos líderes esos líderes encubiertos esos líderes que andan en la pura carne y que buscan dentro de la iglesia dañar a las personas que quieren buscar de Dios dice ahí no obstante de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores entonces el apóstol Judas está hablando por revelación del Espíritu Santo que esos hombres que están haciendo toda esa clase de pecados que están destruyendo de esa manera la iglesia y aquí entramos cualquiera de nosotros yo me pongo a pensar cuántas jovencitas tenemos nosotros para instruirlas cuántas jovencitas 14 15 18 20 25 las hemos tenido delante de nosotros si nosotros somos siervos de Dios verdaderos vamos a tomar como una bendición que Dios nos confía esas jovencitas para poder darles una dirección para que vayan al reino de los cielos cuántos niños se nos confían por eso es que los sacerdotes católicos que han sido encontrados en toda esta clase de desvíos de degeneración porque como le digo ya no es ni siquiera una relación normal es una relación anormal ya es una relación en un desorden mental es una degeneración el dañar a un varoncito como le digo ya ni siquiera a una mujercita pero hermano Rodríguez porque usted hace declaraciones tan directas porque identifica a ciertos personajes como que es realmente lo que está sucediendo hoy para enseñarnos que estamos en los últimos días voy a llevarlo un poco al antiguo testamento y quiero que ponga mucha atención Génesis capítulo 19 y le voy a leer lo que dice la palabra de Dios ponga mucha atención dice así comenzando antes de empezar a leer el versículo 1 de Génesis capítulo 19 antes de empezar a leer hay un letrero en letras negras que dice así destrucción de Sodoma y Gomorra podíamos verlo de esta manera porque fueron destruidas las ciudades de Sodoma y Gomorra y dice así la palabra de Dios llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde cuando usted tenga tiempo y lea en el capítulo 18 se va a dar cuenta que venían tres personajes tres varones en apariencia y llegaron hasta donde se encontraba Abraham la casa de Abraham y la Biblia dice que uno de ellos se quedó hablando con Abraham y estos dos se vinieron a destruir Sodoma y Gomorra y la Biblia claramente enseña que el que se quedó allá con Abraham era el mismo Dios en forma de hombre y dos de y dos de aquellos ángeles en forma de hombres se vinieron a destruir Sodoma y Gomorra pero ya todos sabemos que antes de destruir Sodoma y Gomorra aquellos dos ángeles buscaron sacar a Lot y a su familia antes de destruir Sodoma y Gomorra así es que leemos aquí y dice así llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot o sea aquellos dos varones o ángeles en forma de varones se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo ahora ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino Lot no sabía que ellos venían a destruir Sodoma y Gomorra dice ahí y ellos respondieron no que en la calle nos quedaremos esta noche verso 3 mas el porfio o insistió mas el porfio con ellos mucho y fueron con el los convenció que se fueran con el a su casa y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron mire lo que dice el verso 4 Génesis 19 4 pero antes que se acostasen rodearon la casa los hombres de la ciudad los varones de Sodoma todo el pueblo junto desde el más joven hasta el más viejo note aquí alguien vio que aquellos dos varones llegaron y platicaron con Lot a poco los vieron que estaban discutiendo que vengan quédense en mi casa los voy a hospedar esta noche mañana siguen y ellos decían no nos vamos a quedar aquí en la calle alguien vio y como decimos los mexicanos antes que cantara un gallo rápidamente se juntaron todos los varones de Sodoma oiga eso estaba serio y dice ahí verso cuatro pero antes que se acostasen rodearon la casa los hombres de la ciudad no dice la gente de la ciudad sino los hombres de la ciudad dice desde el más joven hasta el más viejo verso cinco y llamaron a Lot y le dijeron donde están los varones que vinieron a ti esta noche buscaban a los varones que habían visto ahora usted y yo sabemos que eran dos ángeles ellos no lo sabían pero buscaban aquellos varones y dicen aquellos hombres toda aquella multitud de varones todos los varones de la ciudad de Sodoma y dice sácalos para que los conozcamos no querían que Lot se los presentara porque ellos estaban deseosos de saber quienes eran de conocerlos porque eran personajes muy especiales cuando dice sácalos para que los conozcamos le estaban diciendo sácalos porque queremos tener relaciones sexuales con ellos alguien puede decir no hermano usted está yéndose por otro lado permítame un poquitito déjeme terminar con esta versión y luego le muestro otra biblia dice así y llamaron a Lot verso 5 y le dijeron donde están los varones que vinieron a ti esta noche sácalos para que los conozcamos ya con esto usted se va a dar cuenta que es lo que ellos querían con aquellos varones mire lo que dice Lot en el verso 6 entonces Lot salió a ellos a la puerta quiere decir que estaban hablándoles y él todavía hay adentro salió para tratar de calmarlos y despedirlos de ahí de la entrada y dice entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí y dijo os ruego hermanos míos fíjese bien os ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad yo le digo esos hombres dijeron saca a esos dos varones que llegaron porque tenemos porque queremos tener relaciones sexuales con ellos y con estas palabras Lot les dice no hermanos míos no hagáis tal maldad aquí ya está diciendo Lot que era una maldad era algo horrible lo que querían hacer con aquellos varones y mira lo que dice en el versículo 8 he aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón vírgenes os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere solamente que a estos varones no hagáis nada pues que vinieron a la sombra de mi tejado mire lo que dice Lot tengo dos hijas jóvenes que se mantienen vírgenes todavía les voy a entregar a mis hijas posiblemente alguien diga pues donde estaba Lot otro día le hablo de lo que era tener a un invitado en casa pero dice Lot mis hijas no han conocido varón son vírgenes se las voy a entregar hagan con ellas lo que quieran pero a ellos no y mira lo que dice la palabra de Dios aquí en el versículo nueve y ellos respondieron o sea los hombres de Sodoma respondieron quita allá o quítate hasta un lado y añadieron vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse por juez este es alguien que vino aquí por ahí este que quiso venirse porque había buenos terrenos y buenos pastos y le dimos oportunidad que se quedara y ahora nos quiere decir cómo tenemos que vivir y mire lo que dice en el versículo nueve todavía al final ahora te haremos más mal que a ellos que es lo que dijeron aquellos hombres Lot saca a los dos varones que han llegado a tu casa en esta noche porque queremos tener relaciones sexuales con ellos Lot les dijo no son mis invitados y yo respondo por ellos yo tengo dos hijas que son vírgenes se las entrego hagan lo que quieran con ellas y te fijas hermano hermana que no les llamaron la atención las mujeres aún vírgenes dijeron no los queremos a ellos y le dijeron ahora con esto que nos estás diciendo y que te estás rehusando a entregarnos a ti te vamos a hacer peor que a ellos que piensa usted que querían hacer con Lot algo peor pero relacionado con lo mismo que querían hacer con aquellos dos ángeles ahora piensen esto porque esa degeneración en los líderes católicos que lo han hecho no estoy juzgando a todos los líderes católicos pero ahora lo que no se escucha en la radio sale en el periódico y lo que no sale en el periódico sale en la televisión casos por todos lados y todos violaciones de niños varoncitos no cree usted amado hermano que si la iglesia católica dice y asegura que es iglesia de dios el dios que encuentro yo en mi biblia ya está bien contaminada de esa influencia de la degeneración sexual o sea mentes retorcidas en cuanto a la sexualidad ya está dentro ellos mismos lo están practicando ahora que se espera en el mundo si los líderes están viviendo esa vida la pregunta es hermano líder de la iglesia del cuerpo de cristo en donde estamos si los líderes católicos no uno ni dos ni tres por cientos y creo que por miles se se les está descubriendo todo eso quiere decir que se ha metido ese espíritu desde hace mucho tiempo y ha estado comiendo por dentro y como está en estos momentos la sociedad fíjese bien se está viviendo en un desorden sexual se está viviendo hermanos en una degeneración total yo nada más le quiero decir a usted que me está mirando como líder de la iglesia del cuerpo de cristo yo no sé cuánto me va a permitir el señor estar dándole estos temas pero yo espero que dios llame no a uno sino a muchos y les inyecte ese espíritu de lucha porque a eso nos llama el apóstol judas por el espíritu santo y que si el día de mañana por alguna razón yo ya no puedo seguir que este espíritu que dios ha puesto en mí tome lugar en cada uno de ustedes y les abra los ojos y se den cuenta en qué punto estamos de la historia del hombre y qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la venida de Cristo y del fin de todas las cosas solamente piensen esto en estos días ya usted no puede ver una película sin que salga una pareja teniendo relaciones sexuales y aún en las mismas novelas que pasan a las siete o nueve de la noche usted ve las relaciones sexuales totales es decir se está viendo todo lo que se puede hacer en una relación sexual y como le digo en muchas películas que están saliendo ahora y en muchas novelas se están incluyendo ya las escenas de el enamoramiento y la relación sexual de hombre con hombre y mujer con mujer no estoy criticando no me estoy escandalizando no estoy juzgando estoy por medio de la palabra de Dios y los hechos dándole a conocer a qué hora estamos en el reloj de Dios y ponga atención hermano hermana en lo que le voy a decir hace 42 años conocí la palabra de Dios y al principio de mi conversión en el mismo año que comencé en los caminos de Dios en el año 1977 yo tuve una visión pero esa visión yo creí que iba a tardar en cumplirse unos 100 años porque de pronto Dios me llevó a un lugar donde había una pantalla gigantesca haga de cuenta una pantalla que alcanzaba a llegar hasta donde están las luces que hay en la ciudad en la calle ya ve que están altas para allá yo no sé serán unos 10 metros o algo así así de ese tamaño era la pantalla y más o menos de una calle a otra o más bien de una acera a otra de lo ancho de la calle en una esquina donde llegan los carros y se paran toda una esquina estaba esa pantalla gigante y en esa pantalla se besaban hombres con hombres mujeres con mujeres un hombre y una mujer y todos ellos estaban teniendo relaciones sexuales uno tras otro aparecía una mujer y otra mujer aparecía un hombre y otro hombre aparecía un hombre y una mujer pero teniendo relaciones sexuales uno tras otro y la gente pasaba por la calle y veía aquello lo más normal le estoy hablando de hace 41 años casi los 42 años y yo me quedé mirando aquello y puse atención en aquella pantalla y no era una pantalla como una manta que se ponían en esos tiempos o una pantalla de un drive-in como le conocemos acá a los cines donde llegaba uno a ver en el carro aquello era una pantalla pero esa pantalla era de una televisión gigantesca y esa televisión gigantesca parecía de aquellas pantallas de los 70's de aquellas televisiones de los 70's y me quedé mirando aquello y me llamó la atención y vino una voz que me dijo esto que estás mirando muy pronto aparecerá delante de sus ojos y yo mucho tiempo pensé que nunca lo iba a decir por al menos el tiempo de mi vida pero hermanos hermanas que tantos años han pasado 41 años casi 42 y ya lo estamos viendo en estos días lo más triste lo más tremendo es que como que se nos hace normal cada cosa que va sucediendo nos inquieta por un rato pero al rato ya parece que es lo más normal del mundo solamente te quiero decir hermano hermana tú que estás ahí que eres una persona que Dios te ha llamado para una responsabilidad en su obra porque en estos momentos tengo delante de mí a pastores de la iglesia del cuerpo de Cristo a ministros de la iglesia del cuerpo de Cristo a evangelistas de la iglesia del cuerpo de Cristo que posiblemente antes teníamos planes de llegar a cada lugar y compartirles aún esta misma enseñanza pero les digo yo creo que ya no se va a poder ahora lo vamos a hacer de esta manera pero solamente quiero decirle hermano hermana usted que es responsable delante de Dios usted que tiene un llamamiento de parte de Dios para dar el mensaje al pueblo para cuidar a ese pueblo que el señor ha puesto bajo nuestra responsabilidad hermano si usted no predica la palabra de Dios o hermana si usted no predica la palabra de Dios saquele copias a estos mensajes y déselos a los cristianos a los pastores que se encuentren vaya a las iglesias cristianas y dígale por favor escuchen esto porque es necesario que el señor encienda ese celo de él en nuestro corazón es necesario que el señor nos queme con su presencia allá adentro y nos haga descubrir estas cosas y limpiarnos a cada día por el bien de la obra y por el bien de nosotros mismos solamente quiero decirle esto que dijo el apóstol Judas en aquellos días como le digo pudo verse como aquellas ocasiones que se empieza a quemar un monte una montaña y que a la pasada en la carretera alguien tira un cigarrillo y comienza un hilito de humo nada más yo pienso que el apóstol Judas se asombró de ver lo que estaba sucediendo dentro dentro de la casa de Dios pero solamente veía como un hilito de humo en aquel tiempo hoy tenemos delante de nosotros una gran quemazón y es nuestra responsabilidad levantarnos con celo de Dios y hacer algo de antemano le digo no se vaya a ir gritándoles como enojado no se vaya a ir ofendiendo a la gente como que usted tiene un gran celo de Dios cuando en realidad es su propia carne hoy no le alcance a hablar de como se nos enseña en la palabra de Dios que debemos llevar a cabo esta tremenda batalla pero en el próximo mensaje le voy a mostrar por la palabra de Dios cuál es la estrategia que el señor quiere que usted y yo desarrollemos para tener éxito en lo que Dios nos está confiando lo que si le digo estos falsos líderes que muestra el apóstol Judas en su carta los relaciona con el pecado de Sodoma y estos líderes fíjese bien los presenta dentro de la iglesia de manera que Satanás está trabajando abiertamente con el mundo pero esa influencia se va a ir metiendo dentro del círculo cristiano o del círculo de todos aquellos que dicen que son de Dios y como le digo una vez más abra sus ojos y vea cuántos sacerdotes y yo sé que me voy a echar encima la lumbre pero no importa ya andamos en esto solamente quiero decirle que vea que abra los ojos como la influencia del pecado de Sodoma ha entrado en organizaciones y usted y yo no estamos exentos así es que vamos a buscar vivir la vida que agrada a Dios y vamos a buscar detectar todo eso que se esté formando dentro de nuestra iglesia y que podamos agradar a Dios y le advierto hoy está más difícil para agradar a Dios que hace 20 o 30 años atrás así es que necesitamos meternos con todo y necesitamos decidirnos ya así es que mi hermano mi hermana con esto comenzamos hoy porque la iglesia verdadera de Cristo no tiene que estar en ignorancia de estas cosas ni tiene que estar durmiendo porque donde no se descubren estas cosas no hay duda que la iglesia está durmiendo no quiero irme más allá con el tema ahí vamos a detenernos que no no CC por Antarctica Films Argentina